Bueno, continuamos con los vídeos en los cuales estoy solucionando el ejercicio de simulación contable. En el último vídeo nos quedamos en la regularización de ingresos y gastos, lo que se conoce como el procedimiento para obtener el resultado de la empresa. Ahí lo que hicimos fue dar de baja, saldar todas las cuentas del grupo 6, que normalmente tienen saldo deudor, y saldar todas las cuentas del grupo 7, que normalmente tienen saldo acreedor. Es cierto que había una cuenta, por ejemplo, la 610, que ya os dije que esa cuenta de variación de existencias puede aparecer como un ingreso o como un gasto. Eso iba a depender de si las existencias finales eran mayor que las iniciales. En este caso eran mayor las finales que las iniciales, porque al inicio no había, ¿vale? Por lo tanto, actuaba como un ingreso. Bueno, eso ya lo comentamos en su momento. ¿Qué ocurre? Sumamos todos los gastos, sumamos todos los ingresos, restamos ingresos menos gastos, y nos daban, en este caso, unas pérdidas, es decir, había más gastos que ingresos, pérdidas, de 775,37. Por lo tanto, la cuenta 129, que representa, recoge el resultado de la empresa, del ejercicio, arrojaba unas pérdidas, un saldo deudor, en vez de ser acreedor, sería deudor, ¿vale? De 775,37. Bien, una vez hecho eso, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente sería el cálculo del impuesto de sociedades. Mira, antes de continuar, quiero comentaros una cosita, porque algunos, es verdad que ya me lo habéis comentado, que entre tantos vídeos que yo voy subiendo al canal de YouTube, pues se pierden. Daos cuenta que a día de hoy podemos estar hablando de entre los 90 vídeos que pueda tener, y la cosa seguirá aumentando, ¿no? Entonces, para que no os perdáis tan poco, mirad, si os vais al canal de YouTube, ¿vale? Este es el canal, lo suyo es que veáis los vídeos por la lista de reproducción. Yo los tengo todos ordenados por temas, ¿vale? Y en esos temas voy metiendo lo que son los diferentes vídeos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tengo, pues imaginaos, lo que es la empresa vía T, es un tema exclusivamente de segundo de contabilidad de fiscalidad, que lo estamos solucionando. Lo gasto de personal, contabilizo lo relacionado con nóminas, problemática de los cursos de formación, a los trabajadores, cómo se contabiliza la nómina de un autónomo, ¿vale? Información. Bueno, operaciones comerciales, pues, mira, en operaciones comerciales he hablado sobre las compras, ventas, anticipos, los clientes de dudos o cubros, por ejemplo. Bueno, algunas cosas, pues, interesantes. Son información que tan, sobre todo, más pensado en PIA que en primero, pero también para segundo, ¿no? Hay algunas cositas que también son para segundo, ¿vale? Pero son informaciones que a vosotros van a ayudar a resolver vuestras dudas, ¿no? Aquí tengo el ejercicio de simulación contable, que si entráis, veis todo lo que yo estoy solucionando, ahora mismo vamos por 14, por el vídeo 14, este sería el 15, ¿vale? Y luego, bueno, de todo, operaciones de financiación, en este caso, tengo contabilizado lo que es un préstamo, la póliza de crédito, el inmovilizado, cómo se adquiere ahora mismo el inmovilizado, un vídeo manual del programa de contabilidad que vamos a trabajar y que estamos trabajando, el ejercicio de infierno es un ejercicio, en este caso, exclusivamente para PIAG de por la mañana, la contabilidad del IVA, todo lo relacionado con el IVA, con los modelos 303, cómo confeccionar un 303, cómo se hace la liquidación, todo, ¿vale? Aquí las retenciones, lo que serían los modelos de retenciones, 111, 115, ¿vale? El impuesto de sociedades, pero ojo, el impuesto de sociedades, lo que sería el modelo 200, punto. Eso para PIAG no sería, sería para segundo, en contra de fiscalidad, pero ahí está. Y esto era al principio una introducción al ciclo contable, ¿vale? Eso sería el primero de todos, lo primero que hice. ¿Qué ocurre? A ver, los que estáis solucionando el ejercicio de simulación contable, aparte de vuestra lista de reproducción, ¿vale? Yo aconsejaría ver operaciones fin de ejercicio, porque está relacionado, ¿vale? Aquí vais a encontrar los procedimientos a seguir, aunque aquí lo estoy solucionando, ¿vale? Las operaciones comerciales, ¿vale? Operaciones de gastos de personal, podría ser también interesante. Y dentro de lo que son las operaciones de fin de ejercicio, ¿vale? Aquí explico cómo se realiza el cálculo del impuesto de sociedades y la contabilidad del impuesto de sociedades a un nivel muy sencillo, ya lo digo ahí en esos vídeos, pero que es muy útil para hacer ahora el impuesto de sociedades del ejercicio de simulación contable, ¿vale? Por lo tanto, ahora nos vamos a ir al ejercicio de simulación contable y continuamos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer el impuesto de sociedades? Bueno, en esos vídeos que acabo de decir se explica cómo se hace el cálculo y nosotros ahora lo vamos a ir haciendo. Vale, para hacerlo, yo lo tengo calculado aquí, pero para hacerlo, lo que hacemos es partir de este cuadro, vamos a ponerlo un poquito más grande, este cuadro de cálculo del impuesto de sociedades. Mirad, en esos vídeos sería interesante que los vierais. No quiero volver a explicar qué es el impuesto de sociedades, puesto que ya en esos vídeos, en esos vídeos en los que tenéis aquí en la lista de reproducción, operaciones de fin de ejercicio, dentro de ese bloque tenéis lo que es el impuesto de sociedades, con lo cual no voy a entrar en él. Lo suyo sería primero ver esos vídeos y luego iros al ejercicio de simulación contable para ver este vídeo y continuar con él, ¿vale? Lo vais a entender mejor. Vale, entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, voy a ir muy rápido, ¿no? Primero partiríamos del resultado del ejercicio. Este es el resultado contable. El mundo de la contabilidad me ha arrojado unas pérdidas de 775,37. Perfecto, ¿vale? Pero resulta que el mundo fiscal es otro mundo diferente y en muchas ocasiones existen diferencias de criterio entre el mundo contable y el mundo fiscal. Es decir, para lo que a lo mejor la contabilidad es un gasto, resulta que para la fiscalidad no lo es. Y ahí surgen diferencias. Y ahí es donde hay que ajustar esa cuenta 129. Ojo, si no existe ninguna diferencia, en ese caso no hay ningún tipo de ajuste, ¿no? Os digo que os remitáis a esos vídeos, de verdad. Lo vais a necesitar porque lo explico muy bien. ¿Qué haríamos aquí? Oye, ¿cuál es el resultado del ejercicio? Pues el resultado del ejercicio es menos, porque es negativo, 775,37. Vale, hemos arrojado unas pérdidas. ¿Qué ocurre? Ahora dices, oye, ¿hay algunos ajustes permanentes? Decía en esos vídeos que, por ejemplo, eso ocurre cuando... Imaginaos que existe un gasto, por ejemplo, una sanción, que para la contabilidad es un gasto. Indudablemente. Pero fiscalmente te dice Hacienda, no, 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 para mí no lo es. Así que te lo quitas, lo eliminas de tu contabilidad. Y eso se hace en este ajuste. Si el gasto es una partida que resta, porque los gastos son negativos, si una cantidad negativa tengo que eliminarla, lo que tengo que hacer es sumarla. Es decir, si tengo una multa de 500 euros, un gasto sería menos 500 euros. Si tengo que quitarla, dejarla a cero, ¿qué tengo que hacer? Pues sumarle 500. Menos 500 más 500, cero. Aquí pondríamos un ajuste de 500 en positivo, ¿vale? En este caso, nuestro ejercicio, creo que no existen multas. Vamos a verlo. La multa sería un gasto extraordinario. No existen gastos extraordinarios. No había. Y no había así nada raro. Por lo tanto, como las diferencias temporarias, que también explico lo que son, nos vamos a dar, pues directamente, resultado del ejercicio, pasaríamos a la base de compensación. Estas cosas que tenemos aquí, también explico un poco lo que son. No explico, sino hago referencia que ya trabajaremos en segundos. Nada. La base imponible del impuesto de sociedades es menos 775. ¿Qué ocurre? En este caso, ¿vale? Cuando es negativo, el impuesto de sociedades, Hacienda no te va a devolver nada. Simplemente te dice, oye, esa base imponible, lo que vas a hacer es compensártela en los próximos años cuando tengas beneficio. Ahí te las compensa. Algo muy parecido a lo que pasa con el IVA. Cuando sale, pero en este caso no te da a escoger. Directamente tú tienes base negativa. No, no. Yo no te devuelvo nada. Lo que hago es que esa base, esta base, la base imponible negativa, te la guardas para compensarla otros años. Por lo tanto, a partir de aquí, todo es cero. ¿Vale? Perfecto. Y esta cuenta 473 ya explico exactamente lo que es. ¿Vale? En esos vídeos. Por lo tanto, resulta que tenemos un resultado negativo. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, bueno, perfecto. No, no, no es bueno, ¿no? Pero... ¿Cómo sería el asiento? En este vídeo, ¿vale? Explico cómo son los diferentes tipos de asientos del impuesto de sociedades. Hablo de lo que es el impuesto diferido y el impuesto corriente. ¿Vale? Que es la forma de contabilizar. En la cuenta 6300, que no aparece aquí, es el impuesto corriente cuando, en este caso, fijaos, la tengo aquí, 6300, cuando, en este caso, arroja este cuadrito de cálculo del resultado fiscal, arroja un beneficio. Pues se contabilizaría la cuenta 6300. Si es un beneficio, iría contra una obligación de pago, ¿vale? Hacienda Pública es acreedora por impuestos de sociedades. Pero en este caso es pérdida. Vale, pues cuando no se produce un beneficio, trabajamos con la cuenta 6301. ¿Por qué? Porque 6301 es el impuesto diferido. Significa un impuesto que nace ahora, ¿vale? Pero que tendrá repercusión en un futuro. No en este año, sino en un futuro. Por ejemplo, las bases negativas. ¿Por qué? Porque 60 me dice, vale, esta base negativa ha surgido este año. Pero, ojo, tú te la vas a poder compensar en próximos años, en cuanto tengas beneficio. Como es algo que tiene incidencia en un futuro, pues se contabiliza a la 6301. Impuesto diferido. Es algo que está diferido en el tiempo. Y ya veremos en un futuro qué hacemos con él, ¿vale? Impuesto diferido. Por lo tanto, ¿qué haremos? Hay una cuenta que se llama Créditos por Pérdidas a Compensar. ¿Qué sería el derecho que tengo yo para compensarme esa pérdida en un futuro? Como es un derecho, algo bueno va a ir al debe. Es un activo. ¿Contra qué cuenta? Contra las 6301. Tened cuidado que las 6300 y las 6301, que son gastos en principio, pueden aparecer en cualquier sitio. Ya eso en segundo trabajaremos sobre ello y veréis las diferentes posibilidades. Pero son cuentas del grupo 6, pero que pueden aparecer al debe o a la vez. Da igual, ¿vale? En este caso, pues, sería un impuesto de sociedades con pérdidas. ¿Vale? Fantástico. Reconozco mi derecho. Mi derecho a compensarme estas pérdidas el año que viene, o cuando tenga beneficio. Contra el impuesto diferido, que sería reconocer ese impuesto que nace ahora, pero va a tener repercusión en un futuro. ¿Vale? Cuando compense esas pérdidas. Ojo, ¿por qué pongo 193? Fijaos. En principio, la base son 775,37. Pero cada vez que vosotros contabilicéis una cuenta 6300 o 6301, tiene que estar contabilizada, ojo a lo que voy a decir. Se dice que se contabiliza en términos de cuota. Eso significa que no podemos poner los 775, sino tenemos que poner el 25%, el impuesto de sociedades del 25%, en general, ¿vale? De los 775. Eso es término de cuota. Este sería el 25% de 775. Fijaos, si lo ponemos aquí, ¿veis? Es el 25% de esta cantidad. Bien. Una vez que ya hemos hecho el asiento del impuesto de sociedades, en este caso concreto, en el que hay pérdidas de una empresa, ¿vale? Perfecto. Si hubiera beneficio, iros a ese vídeo que explico cómo se realiza, ¿vale? Vale, pues solo nos queda ajustar el impuesto de sociedades. ¿Por qué? Esto es muy importante. Si vosotros habéis llegado aquí, ¿vale? Y ha surgido esta cuenta, ¿vale? Perfecto. Pero antes de hacer el asiento de cierre, hay que hacer el impuesto de sociedades. ¿Y qué ocurre? Oye, que en este asiento me ha surgido esta cuenta. Una del grupo 6. Y dice, oye, la del grupo 6 se cerraron en el asiento de arriba. Y esta tengo que cerrarla. Yo no puedo luego irme al cierre del ejercicio y dejarme una cuenta del grupo 6 abierta. Hay que cerrarla. La cierro. Por eso, después de un asiento del impuesto de sociedades, hay que hacer un ajuste de la cuenta 129. Porque van a surgir las 6.300 o las 6.301. Y habrá que cerrarla. Bueno, pues se abre. Ojo, se vuelve a abrir porque es un mayor nuevo. Pero, fijaos, entrará por el final. ¿Veis? 6.301 se vuelve a abrir con 1.193. ¿Y luego qué hago? La cierro. ¿Cómo la cierro? En el siguiente asiento. Pues fijaos, si aparece, ha nacido en el haber, la pongo en el debe y se cierra. ¿Contra qué cuenta? Una del grupo 6 siempre se cierra contra la 129. O una del grupo 7 se cierra contra la 129. En este caso, la 129 al haber. ¿Y qué ocurre? Que me voy a encontrar con un mayor de la 129 que tendrá. Fijaos, 775 en el debe. 193,84 en el haber. Pues el saldo, ¿dónde irá? A mi asiento de cierre de toda la vida. ¿Vale? Es decir, después del ajuste, ya con todas las cuentas del grupo 6 cerradas, todas estaban aquí cerradas, y la nueva que me surgió del impuesto de sociedades la ha vuelto también a cerrar aquí. ¿Vale? Solo me quedarían cerradas las cuentas de activo y de pasivo. Entre ellas, la 129. Que tendrá un saldo de diferencia entre esto y esto. ¿De acuerdo? Vale, pues nos vamos al asiento de cierre. No voy a explicar cómo es porque ya lo hemos trabajado muchísimo. ¿Vale? Simplemente sería ir saldando las cuentas de activo y de pasivo. ¿Vale? Esto en amarillo son los saldos. Cuando ya yo saldando cuentas, todo lo tengo ya saldado. Todo lo tengo saldado. ¿Vale? ¿Y qué me quedaría? Pues tan fácil como que poner en el debe todas las de pasivo o saldo acreedor. En el haber todas las de activo o saldo deudor. Y al final, fijaos, el resultado de ejercicio, aquí está, por 581 el saldo entre esto, la diferencia entre esto y esto. ¿Vale? Y al final, todo me debe de dar exactamente igual. Fijaos, yo tengo aquí un total de la columna del debe, un total de la columna del haber. Y en este caso está todo completamente saldado. ¿Veis? Todo está completamente saldado. Absolutamente todo. Por lo tanto, todo está cuadrado. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues el ejercicio terminaría. Y bueno, pues ya daríamos por terminado lo que sea la parte contable. Con un asiento de cierre completamente saldado. ¿De acuerdo? Y nada, a partir de ahí, pues comenzaríamos con lo que sería un vídeo que voy a hacer ya el último de todos. ¿Vale? Os lo prometo, sería un poco explicaros cómo se utiliza la contabilidad para otras cosas. Es muy bonito, ya lo veréis. Es simplemente informativo, que lo sepáis. Venga, ánimo.